Señoras y señores, ya está prácticamente todo listo, ya está todo el mundo en posición, todo el mundo aquí listo para recibirte aquí en esta explanada de la feria, donde estará llevando a cabo el concierto EXA 2013. Señoras y señores, esta edición de este concierto EXA será igual de impactante que cada año, con artistas pues muy importantes en todo el país y que han estado rotando en la programación de EXFM. Y a partir de las 4 de la tarde daremos inicio con una banda local que se llama Ragú, y que también estará acá con nosotros tocando un rato. Ellos fueron los ganadores de un concurso de bandas que hicimos nosotros el año pasado, ya nos acompañaron en el concierto EXA 2012 y este año ya están listos para presentarse en el concierto EXA 2013. Así que ya saben, acá estaremos en la explanada de la feria. Recuerden que si no traen boleto pueden accesar trayendo un kilo de ayuda para nuestros amigos del DIF. Ellos lo van a repartir a su vez a la gente que más lo necesita. Así que ya saben, kilo de ayuda o tu boleto que seguramente ya tienes y que conseguiste con nuestros patrocinadores. Así que la cita es el día de hoy, hoy es el día exacto y aquí te vemos en la explanada de la feria. Además recuerda que el día de hoy vamos a regalar entre todos los asistentes, vamos a regalar una motoneta señoras y señores, una motoneta cortesía de Paulo Botti. Y tú para que te la puedas ganar y para que te puedas ir a casa sobre ruedas, te estaremos aquí esperando con tu asistencia. Es más que suficiente para que puedas participar y llevarte esta motoneta, ¿ok? Vamos a cabina, yo soy Luis Oleg, seguimos en vivo desde la explanada de la feria en el concierto EXA 2013. En todas partes, ponte EXA. A las chicas de OB7, a Maite Perrón y nada, neta va a estar bien chido, ¿eh? Y bueno, a ver, la bandita que en ese momento ya viene para acá para la explanada de la feria, mucha atención porque el señor Paulo Botti se va a mochar con la mega motoneta en el concierto EXA. Alguien se la puede llevar, ¿eh? ¡Uh! Y bueno, ahorita por ahí me informan que ya estamos a punto de iniciar con los artistas en el escenario. Así es que bueno, pues todos muy contentos, emocionados de vernos frente a frente, nosotros acá en el escenario, ustedes pues disfrutando de este gran concierto hecho para ustedes. Así es que ya nos vemos aquí, ya láncense porque esto ya arrancó. ¡Uh! Pues está padrísimo, la verdad ya está empezando, ya estamos dando la bienvenida oficial aquí a la gente que está en la explanada de la feria. No manches, no podemos escuchar el intro, ¿sí? Hasta que empiece Ragú. Porque la gente está impresionante todo lo que están haciendo, la luz, se vean padrísimo. A ver, vamos con el intro, escúchenle. ¡Suscríbete! ¡Ja! ¡Ja! ¡Vacete! ¡TLD! ¡Jerriante Mexicats! ¡Jair! ¡Ragú! ¡Marconi! ¡Ana Victoria! ¡Aneka! ¡Paolo Botti! ¡Maitcepa Rony! ¡Dulce María! ¡Carla Mauri! Sean bienvenidos una vez más al evento más importante de León dos mil trece De León dos mil trece ¡Comenzamos! Estás escuchando la transmisión del concierto EXA dos mil trece En prevención, somos uno Exa, señoras y señores, ya comenzó esto Ya se puso sabroso y vamos a empezar con las entrevistas Estamos aquí con Paolo Botti Paolo, bienvenido Muchas gracias, quiero saludar a toda la gente bonita de León, Guanajuato A EXA 104.1 Y bueno, ponte buzo, ponte EXA Oye, Paolo, además de que nos vas a cantar tu tema que ya está sonando en EXA Que traes regalo, no vienes con las manos vacías Por aquí alguien del público se va a ir sobre ruedas Claro que sí, traemos unas motos para que la gente pueda ir a la escuela Al trabajo, pueda ir a visitar a la novia Pueden pasear en una moto que, bueno, que dio la disquera Tonic Music Records Con mucho cariño para toda la gente de León, Guanajuato Por medio de EXA 104.1 Oye, platícanos de tu tema que ya está sonando en EXA FM Es un tema pues romántico, con mucha garra, ¿no? Con mucho sentimiento Mucho sentimiento, claro Fíjate que es una historia muy bonita Es una canción de Carlos Moguel y Bruno Danza Unos grandes amigos míos y grandes compositores Esta canción habla precisamente de que uno tiene que reconocer precisamente Que cuando comete un error Pues siempre sale herido una persona, ¿no? Y yo creo que todos nos sentimos así Siempre terminando casi al tope Y la reflexión de esta canción es Tener el sentido de cuidar lo que uno ama Para que puedas tener una bonita relación Para que luego no te estés arrepintiendo Y que te des topes en la pared Porque la dejé ir, ¿no? Tantas cosas Oye, ya te dejamos porque ya te toca subir al escenario, Paolo Este, mucho éxito Y que vengan muchos, muchos, mucha, mucha buena vibra Claro que sí, quiero mandar un fuerte saludo Desde aquí, desde el gran concierto en la feria 2013 EXA 104.1 Y bueno, sobre todas las cosas Ponte uso, ponte EXA Perfecto, gracias señores Es Paolo Botti, vamos a cabina en todas partes Ponte EXA Estás escuchando la transmisión del concierto EXA 2013 En prevención, somos uno ¿Qué onda, Borre? ¿Dónde andas? Vente, 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 ¿qué pasó? Espérate ¿Qué pasó? A ver, yo les quiero hacer una pregunta ¿Quién se vino en la oruga esta tarde? Yo ¿Sí? Porque, bueno, yo tengo un amigo Que se hace llamar Paolo Botti Que esta tarde se va a poner la del Puebla Con una mega motoneta Neta, Borre Paolo Botti se puso guapo Así que viene al pendiente Vámonos con más y en todas partes ¡Pónganse! ¡Arriba, señores! Estás escuchando la transmisión del concierto EXA 2013 En prevención, somos uno Miles de personas con la frescura y chispa que lo caracteriza Y en este 2013 viene hasta nuestra ciudad a presentarnos un nuevo álbum Soy rodeada ¡Hola, León! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, León? Me siento muy contento de estar aquí con ustedes En este gran concierto de León-Guanajuato ¡Cómo ruge, León! Esta canción que vamos a interpretar a continuación con mucho cariño Es la canción de Nos Perdimos ¡Venga! ¡Terminó! Ya ves No soy lo que parezco Te fallé Y esta vez Tú te irás Te lo juro Nunca quise hacerte llorar Pero a veces duele tanto y la verdad No me queda nada que contar Solo sé que por mi culpa ya no estarás Terminó No hay regreso Traicionando Traicionando al diablo tus palabras de amor Fui rompiendo Fui rompiendo poco a poco tu corazón Terminó Lo merezco Y aunque pinta un millón de veces perdón Sé que solo va a ser regalarme este adiós Te lo juro Yo nunca quise hacerte llorar Pero a veces suele tanto oír la verdad No me queda nada que encontrar Solo sé que por mi culpa ya no estará Terminó No hay regreso Traicionando el diario tus palabras de amor Fui rompiendo poco a poco tu corazón Terminó No merezco Y aunque pida un millón de veces en esto Sé que solo vas a regalarme este adiós Te tuve en mis brazos Mi cielo eras tú Te mentí Y al final Te perdí Terminó No hay regreso Traicionando el diario tus palabras de amor Fui rompiendo poco a poco tu corazón Terminó Lo merezco Y aunque pida un millón de veces en esto Sé que solo vas a regalarme este adiós ¿Cómo estás León? Muy contento de estar aquí en León, Guanajuato Muy contento XA 104.1 y esta canción con mucho cariño ahora si los perdimos los perdimos estás escuchando la transmisión del concierto EXA 2013 en prevención somos uno ahora si que como dice echete al público lo que pide al cliente como están León y esta canción con mucho cariño para todas las chicas de León se llama nos perdimos con mucho cariño de Tonic Music Record 100% Irapuato, Guanajuato para León con mucho cariño y para todo México sin cariño y sin amor así es como estoy no hay nada peor sin el roce de tu querer así me quedé sin nada y sin fe caminando por las calles sin amor con sufriendo tu querer ¿dónde fueron tus promesas? belleza a la puerta de la esquina nos perdimos otra vez ¿dónde fueron los amigos? que no ven que estoy perdido que lo mío fue contigo y sin ti lo puedo hacer ¿dónde fue tu gran dolor? ¿y en dónde quedó? perdí el perdón ¿qué demonios nos pasó? habré sido tú habré sido yo caminando por las calles sin rumor voy sufriendo tu querer ¿dónde fueron tus promesas? ¿dónde entregas tu belleza? a la puerta de la esquina nos perdimos otra vez ¿dónde fueron los amigos? que no ven que estoy perdido que lo mío fue contigo y sin ti no puede ser y sin ti no puede ser no puede ser sin ti no puede ser no ¿dónde fueron tus promesas? ¿dónde entregas tu belleza? a la puerta de la esquina nos perdimos otra vez ¿dónde fueron los amigos? que no ven que estoy perdido que lo mío fue contigo y sin ti no puede ser ¿dónde fueron tus promesas? ¿dónde entregas tu belleza? a la puerta de la esquina nos perdimos otra vez ¿dónde fueron los amigos? que no ven que estoy perdido que lo mío fue contigo y sin ti no puede ser ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Haznos! ¡Ey! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡No manchen! ¡Aplausos para Paolo Boty! ¡Haznos! ¡Mirá! ¡Oigan! ¡Mirá! ¿Sí se acuerdan lo que les estábamos prometiendo antes de que subiera a Boty? ¡Mirá! Miren lo que trajo Paolo Botti, vean lo que llegó ¿Quién la quiere? Los que se vinieron en la oruga, eh, los que se vinieron en la oruga participan única y exclusivamente ¿Quién llegó en la oruga? ¿El taxi? ¿Camión? ¿Quién se vino caminando? Hoy la oruga ganó mucho Oye, pues la verdad que el día de hoy alguien se va a llevar una moto Parece ser que se la van a llevar de aquí, ¿verdad? De aquí, oiga De aquí va a salir alguien en moto ¿Quién sabe manejar moto? ¿Y sobrio a quién? A ver, que levanta la mano, el que no se puso de solanta Oiga, pues está buenísima la moto, muchas gracias, gracias a Paolo que se mochó con esta Espérate chiquichu Oye, Paolo Me dan ganas de subir la moto Nuestros bellos becanes Paolo, pero si Mira nada más La moto va con todo y tú incluido y así Sí, incluye hasta el viaje Sí, que vale Y mientras la maneja va a cantar Cuento de Hada y todo el rollo acá al oído de la damisela Incluye el abrazo y toda la cosa de Paolo Bote Y el olor Mira, Paolo va a ser su chofer en la motoneta ¿Quién la quiere entonces? Ok Pero cuidado, no tiene placas y los van a mandar directo a Cepolito por eso ¡No importa! No seas malvibroso, Borre La estación de afuera, la estación de afuera de Cepolito Oigan, muchas gracias a nuestros amigos de la Secretaría de Seguridad Pública En Prevención Somos Uno, chicos Muchas gracias Y gracias a todos los que se echaron la pinta ¿Quién se echó la pinta? ¡Eso es todo! Van por buen camino, eh Oigan, bueno Ahí les va la dinámica Es muy sencillo Nosotros tenemos aquí un modelo Tenemos a nuestro modelo ¡Al mismísimo chiquichón! ¡Chiquis! ¡Vuelta! 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 Ok Nuestro modelo tiene aquí unos cilindros Y dentro de estos cilindros vienen diferentes regalos Ok Pero uno solamente Trae la motoneta Que Paolo Botti nos está regalando Así es que ¡Queremos ver todas las manos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! Oigan, Gijis Voy a bajar Con uno ya va A ver, voy a bajar porque si no, de aquí no lo voy a alcanzar Digo ¿Quién lo quiere? ¡Manos arriba! ¡Híjole! Está pegando fuerte el aire A ver, Paolo Tú nos vas a ayudar a lanzar ¡Paolo! A ver, ponte por acá Paolo los va a lanzar Ok ¿Qué? A ver ¿Para dónde salen? Que se vaya en aire A las tres De este lado ¿Qué dice el público? Oye, me siento como Chabelo en el programa Así con toda la catafixia Vamos a lanzar esto Así a lanzar Y dice ¡Ay! Ok Son diferentes regalos ¡Venga, Paolo! ¡Otro! Ok Ahí va Va uno para allá ¡Órale! Oye, espérate, espérate, espérate ¡Pérate, espérate! ¡Ay, ay, ay! No, bueno ¿Ya no hay otro? No, ya Es que te quede la mano santa Mira ¡Ay, mira! Anita se llama y es el staff más chiquito que tenemos aquí ¡Apláudale, por favor! ¡Apláudale, por favor! ¡Apláudale, paladita! Ella la mano santa Ok ¿Qué crees, Flox? La futura promesa de Irapuato Cantando ¿A poco no, Anita? ¡Uh! Ok Sí, mira Oiga, pero les tenemos otra sorpresa con Paolo Boti Porque él no se va a ir Paolo nos va a acompañar en el escenario Presentar a los diferentes artistas que hoy nos acompañan Oye, pero dame chance de ir a mi casa Me voy a encuerar ¡Dónde! ¡Ay, no, no! Voy a mi chamarda de cuero No, no, no Aquí te encueramos Te ponemos otra playera Así es que hoy Paolo Boti va como co-conductor de los locutores de XFM Nos va a estar acompañando Ahí dice, Paolo, te amo Aquí lo vas a tener Yo también te amo, Yoni Un beso, hija Ok ¿Qué? ¿La moto? Mire ¿Quién es la moto? ¡Aplauso para el de la moto! ¿Sabes qué te dio suerte? Traer la playera de León, güey ¡Arriba a la tierra! ¡Arriba a la fiera! Oye, muy bien Por ahí hay más regalos Hay más premios en los diferentes botes Ok, mandé Que pase, que pase el escenario Sí, ven, ven ¡Qué pase! Vamos a hacerle la última prueba A ver si se la va a llevar A ver, a ver Oye, ¿ese fue el que lanzó Paolo? ¿Ese fue? Sí, sí, sí ¿Sí? ¿Ya viste? Mira Vamos a hacerle una prueba Para ver si sí se puede llevar la moto Pues brincas algo Ayúdenlo, no sé Ahí está Mira Cuando le dio suerte Qué bonita la playera de León Sí, claro ¡Qué bonita de León, señores! Ahí está ¡Le van a León o le van a la América! ¿Para qué mira? No Lo que le dio suerte Fue la playera La mochila rosa también Ah, claro Ok ¿Quieren discos de Paolo? Arriba las manos ¿Quieren una moto? Ay, ay Ya se las llevaron Miren nada más A ver, enséñanos el papelito este Miren Digo, vamos a comprobar Capaz que Capaz que no es Y luego A mí no me cabe la mano Te ayudo, te ayudo Mi amigo ahí Ahí está ¿Qué dice? Ah Dice Moto ¿Para qué? Que vean que Exa sí cumple También Tony Paolo también cumple Ahí está La moto Por ahí quienes ganaron Quienes tienen más regalos Al ratito pasen de aquel lado Para entregarles también sus premios A ver amigo De Ex FM Así es que Ven para acá ¿Cómo te llamas amigo? Eh, con redirio de un amor ¿En qué te viniste acá? Eh, ¿qué? ¿En qué te viniste aquí al concierto? Uga ¿En una qué? Uga Y ahora te vas a regresar en mod A ver Que se suba 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 ¿Quién quiere que le dé un ray? Oye Pero antes de que se gane Espérate Vamos a pasar una prueba de fuego Y te vamos a hacer Que des una botivuelta ¿Verdad que sí chicos? ¡Botivuelta! 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 Pero va a ser botivuelta de la muerte Triple carrera Dice la cuenta de una Chicos Dice ¡Ay! ¡Dos! ¡Tres! ¡Botivuelta! ¡No! ¡Es que no tenemos que le echen porra! ¡Botivuelta! 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 ¡Arránzate! ¡Botivuelta! A ver Venga Aunque sea así Nada más de marometita O sea Si no la haces No te llevas la moto Hijo ¡Botivuelta! ¡Una botivuelta región 4! ¡Botivuelta! Si no la haces La vamos a volver a lanzar ¡Ah! ¡Botivuelta! Dice la cuenta de tres Dice chicos ¡Dice! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Botivuelta! ¡Botivuelta! Oye Tus boxers ¡Botivuelta! 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 Oye ¿Dónde está la novia de... ¿Cómo te llamas? De Rodrigo ¿Qué onda? ¿Verdad que no te enojas? Porque enseña Ya te vas a regresar en moto Chaparrita Ya que te enojas ¿No tú crees que se va a enojar Después del regalote que yo? Sí, hoy no se va a enojar Más bien se van a contentar Si estaban enojados Que enseña lo que quiera ¿No? ¡No se aspira! Ven nomás En lo que te va a llevar a pasear ¿Cómo se llama tu novia carnal? Emilia A ver Delante de todos ¿Cómo te llamas? Rodrigo Rodrigo Le va a dedicar unas palabras de amor Emilia O sea ¿Sabes qué? A ver Vela fijamente Ábrame espacio Para que vean Ábrame espacio Para verla Enfóquenmela por favor Pero bonita Que se inque Que se inque ¿No? Nada de grosería Oye que le diga Oye Oye viejo Llévame en tu moto A ver Palabras de amor No es palabras de amor Amor La neta sabes que es lo mejor que me ha pasado en la vida Te amo Oye Eso me sonó Me sonó que Mi amor Lo siento mucho Pero hoy no te vas conmigo en la moto Se la quitas Te doy las llaves a ti mi reina No te preocupes Oye La moto es tuya Llegando ahí te pones de acuerdo Bueno Pues llegó el momento Ahora Si quieren una música Si ¿Tienen idea de lo que les tenemos preparado en este momento? Señoras y señores Muchas gracias a nuestro ganador de la moto Fuerte el aplauso para él Y arriba la fiera Como de que no Paolo te quedas con nosotros Muchas gracias Vamos a conducir Y que grite la gente Venga León ¿Cuál momento de más música? Este es el concierto EXA 2013 Continuamos ¡Empa! ¡Empa! ¡Sanos hermano! Yo ya traje este look de León Mira de la gana Ok ¿Qué te parece Si lanzamos la canción Oye Vamos a invitar a las chicas Chicas Vénganse para acá Mira nada más A ver Una por una Mira nada más Mira nada más Lo que hay aquí en León Ok Que la suelten Venga ¿Quieren bailar? Ya se lo aprendieron ¡Órale! Vamos a lanzar la pista Vamos a lanzar la pista Por nuestra afición No hay fútbol Después de cada cuatro años Esperanza De ganar Despierta Amigos Vamos a levantar Manos arriba Con desasmados Y con el corazón ¡Venga! ¡Manos arriba! ¡Vamos! La ola La ola La ola Se mueve Y abajo Hacia arriba Todo bien Viene la ola ¡México! ¡Viene la ola! ¡México! ¡Viene la ola! ¡México! ¡Viene la ola! ¡México! Los jones entrando El árbitro pintando Tarjeta amarilla Le patiaron la rodilla La ola La ola La ola Se mueve Y abajo Hacia arriba Y a todos Viene la ola ¡México! ¡Viene la ola! ¡México! ¡Viene la ola! ¡México! ¡Viene la ola! ¡México! Descierto Un nuevo escenario Lleno de pasión Con esta visión La fútbol Su muerte cada cuatro años Esperanza ¡Viene la ola! ¡Viene la ola! ¡Luma y la ola! La ola La ola Se mueve Y abajo Hacia arriba Y a todos ¡Viene la ola! ¡Viene la ola! ¡Viene la ola! ¡México! ¡Viene la ola! ¡Los goles entrando! ¡El árbitro pitando! ¡Tarjeta amarilla! ¡Le patearon la rodilla! ¡La ola! ¡La ola! ¡La ola! ¡Se mueve! ¡Abajo hacia arriba! ¡Ya todos se desvieron! ¡Viene la ola! ¡México! ¡Viene la ola! ¡México! ¡Viene la ola! ¡México! ¡Viene la ola! México, 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 México. ¡Quiero ver esto todo en territorio! Oye, me da gusto porque como buen mexicano todos vienen unidos levantando las manos. Y a fuerte vamos a jugar por la calificación contra Panamá. La van remando hasta que termine. Es el momento mágico del grupo. ¡Anda, gano! ¡Achí, guau! ¿Quién quiere la playera? ¡De este lado! Oye, yo siento que de este lado están más prendidos. ¿A poco no, banda? ¡No, de este lado! ¡Mira nada más, cómo están prendidos! ¡De este lado están más prendidos! ¡No! ¡Este lado es el más prendido! ¡Este lado! ¡No, no, espérate, espérate! ¡¿Cómo están prendidos?! ¡No! ¡¿Cómo están prendidos?! ¡¿Cómo están prendidos?! ¡Venga, Lé! ¡Mira que me voy a meter una ola! De abajo, de adelante, para atrás, venga. ¡Una, dos, tres! ¡Achí, guau! ¡Todos, todos parejitos! ¡A ver, todos! ¡Una! ¡Vamos, hermanas, de acá para allá! ¡Venga, dice! ¡Una, dos, tres! ¡Mira! ¡Qué hermoso! ¡Muchos de aquí no se la daron los axi! ¡Quiero agradecerle a mi querido Pollo! ¿Dónde está mi querido Pollo? ¡Que nos da las de pornotas de la fiera! ¡Martín, que nos acompañó también del Club León! ¡Aquí, muchas gracias! ¡Y al Garrita! ¡Fuerte el aplauso! ¡Esta playera va autografiada! ¡Bueno, no es la playera, ¿verdad? ¡Pero vamos a ver quién se la gana, Paolo! ¡Oye! ¡Hazme el honor! ¡Claro, claro! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Claro, que vamos a hacer! ¡Vamos arriba! ¡Ya la regalamos! ¡Vamos arriba! ¡La moto ya! ¿A ver? ¡Ah, pero, 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 pero... ¡Mira, se me está saliendo! ¡Ay, el chataco! ¡Ok, porque tenemos que continuar con nuestro siguiente invitado! ¡Claro que sí! ¿Qué te parece si... ¿Tú, tú, yo, yo? ¡Las mujeres primero, mira nada más! ¿Vale hacia atrás? ¿Sí? ¿Así como le hizo, Pueblo? ¿Sí, se? ¡Una, dos, tres! ¡Ahí está, carnal! ¡Bien! ¡Híjole, pero era de la rosa hasta allá, chicas! ¿No importa? ¿No? ¡Ok! ¡Ahorita pasas de este lado, mi amor, para decirte cómo... ...hacer valido tu premio! Pues muchas gracias a Garritas y a la gente del Club León. No dejen de escucharlas de pornotas de la fiera todos los días con mi querido Pollo. ¡Fuerte el aplauso para Garritas! Y perdón. Y aplauso para ustedes. Y perdón, pero te vamos a ganar, mi querido. ¿A contra el que entra? Sí. Oigan, chicos, y este viene para toda la banda de los chicos, los caballeros. Viene una chica muy bonita a cantar en este momento. Se está maquillando. Estamos en los negros así, bien pegaditos. ¿Sí saben quién es? ¿No? ¿Ok? ¿Cómo les decimos? No es toñita, es no toñita, pero es una chica muy bonita. Y vamos a cantar. Todos, me lo prometen todos a cantar. Ok, continuamos con más en el concierto EXA 2013. ¡Guapa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!